Más llegando en mi camioneta, sintiendo la brisa fresca del portío Pensando en cuantos buscan el sueño americano con anhelo sencillo Miren un bus lleno de migrantes, ponme mi celular para grabar Una rastra venía de frente, sin saber lo que pronto iba a pasar El momento crucial llegó, cuando Elías vaya a dar es adelanto Colocando su rastra al frente del bus, sin frenos que se descontroló Con Maestría empezó a maniobrar, y al personal del bus logró salvar Le di gracias a Dios por esa acción, y un aplauso a Dodelías por su noble corazón Mire un bus lleno de migrantes, tomé mi celular para grabar Una rastra venía de frente, sin saber lo que pronto iba a pasar El momento crucial llegó, cuando Elías vaya a dar es adelanto Colocando su rastra al frente del bus, sin frenos que se descontroló Con Maestría empezó a maniobrar, y al personal del bus logró salvar Le di gracias a Dios por esa acción, y un aplauso a Don Elías por su noble corazón ¡Gracias!